El de clear mine dejará de ir a magos probablemente Va Vamos a volver a estamparnos con magos La última vez con este aumento fue top 8 Veremos hoy A ver Es que no voy a decir que no a una Tristana 2 Sos Yo, my host a bit of them What can I do? ¡Gracias! Grande eco Nada por eso, tío La cosa es sacar Heimer 3, Vladi 3 Sacar todos al 3, ¿sabes? Lo que quieres es tener astrales para sacarlos rápido también, pero bueno La puta es la Lilia, que no la sueles creer Pero bueno, me imagino que en esa partida la querremos Dos tíos al nivel 5 ¿Cuál me toca de ellos dos? Este... Me vengo a la pareja de Shenz Me vengo a la pareja de Shenz Hacemos interés Me subimos Una de manada estaría bien, ¿no? Dinero también Vamos a buscar frontlane por encima de daño, tío Tres de oro también, me parece importante Es que no tengo un duro, tío Sí, es un remix raro, la verdad Está en Spotify Llaman antes y ahora Maishu Maishu Aquí es un Maishu Me imagino que me vale la pena meter tres magos, ¿no? ¿Qué me han dado ahora? Me han dado un Nanami, ¿no? No Hostia, este ya tiene el Lab 2, tío Qué partida tiene ese cabrón ¿Vosotros creéis que la vida cambie después del primer melón? Como para no, ¿no? No me jodas Yo creo que sí, eh Yo creo que sí cambia Y después del segundo Nada, después del segundo no tanto O sea, cambia mucho más Conseguir un millón Que conseguir el segundo millón El segundo millón te suave, polla Una vez tienes un millón El segundo millón ¿Qué más te da? No infinito dinero, pero... Mucho dinero, ¿sabes? Como para vivir súper tranquilo Eso seguro Me quedo las lilias para sacar también Lilia 3 Es que voy a perder mucho dinero, eh Aquí... Yo subiría de nivel y me daría esto Me daría... Bruisers O sea, mi level up siguiente sería este ¿Tú tienes un millón, Reven? Desde luego que no No tengo ni un millón de seguidores En ninguna red social Imagínate tener un millón, cabrón Pero bueno, con la inflación ¿Cómo vamos? Quién sabe Creo que me da la pena aquí hacer uno de interés, tío Llegará un momento que ganaremos un millón todos porque... El dinero cada vez... Te había entendido que si la vida... A ver, es que le llama melón... A... Al millón en la canción este tío Este espadón es un poquito jodido Oh, Dios mío Oh, Dios mío, necesito ayuda Bueno... Estamos un poquito fuckets Y no... Aquí es un giant slider, ¿no? O sea... O sea... Porque ven conmigo... Contigo... Doble guantelete... Probablemente, eh... Qué pereza que el de Clear Mine está yendo por fucking... Maos... Más... Más... ¡Pero qué pasa! No, no sé... eso es demasiado bueno Mads cron Nada, nada Pero lo veo y me pone alerta, eh Lo veo y es como AY Tristana maga, ¿no? No Estoy por cambiar Si quito el time cage me vuelvo más débil, tío Podría meter astrales, tío Pero es que me hago más flojo Sí, estoy en winning streak, ¿sabes? O sea, así astrales serían mejor Para luego, ¿sabes? Para ir sacando la Nami 3 y tal, ¿no? Pero es que me vuelvo más débil, tío Me está pillado high roller Me va a jugar Varus 3 Está bien haber jugado contra él antes de que gaste los dados Eso seguro A ver, me gustaría que el tercer aumento también tenga un gorro, tío De estos de magos O sea, me gustaría bastante Me gustaría que me den Heimer, tío Sacar Heimer 3 rápido Para alimentar al sapo duro y duro y fuerte Si ahora me diesen una Lulu Sube el nivel y la meto, ¿eh? Bueno, sería hacer doble guantelete ¿No? Pero claro, no tengo mucho donde meterlo Quizás doble guantelete Heimer Porque lo vamos a sacar al 3 No me convence No me convence No me convence No me convence Por doble guantelete Ni ya hoy, ¿sabes? Aquí me gustaría completar ítem de la MR Creo que es una gárgola Porque hay daño físico y mágico Creo que es armadura Si me la dejan Si no, mana estará bien Mana en magos Acabará siendo útil, seguro Baila, morena Mi cuerpo te quema Gracias, bro Pude conseguir un amigo Let's go A ver este Por ver el ítem Uf, es buen ítem, ¿eh? Para magos Es muy buen ítem Para magos, tío Pero no sé si lo puedo meter, tío Se me hace como muy jodido, ¿no? Sería quitar tan Kench Y entonces, nada Que le falle No veo como meterlo Porque encima Para que ese ítem valga la pena Tienes que estar a cero de oro O sea, con mucho oro, ¿sabes? A ver La tristana maga ¿Estáis viendo lo que está haciendo? ¿Estáis viendo lo que está haciendo La tristanita esta? Geimer, Geimer Bueno, un Silas Not bad tampoco Not bad Está bien De hecho, mejor Bastante mejor Me imagino que me interesa Intentar ganar esto Bah, que le follen Si subo de nivel Y lo meto una mierda, tío Meto una Sejuani, tío Así que le follen Si pierdo, pierdo Me da igual Nivel 7 Stand United Puede que perdamos esta Este tío va fuerte, la verdad No sé dónde está mi equipo Pero es que He perdido Pero es que Sudo de nivel Meto una Sejuani Y llámame loco Pero creo que pierdo igual O sea Una Sejuani no tiene pinta De que marque la diferencia Con esto Esto ha sacado una Soraka Al 7 Nice Geimer 3 Está más timidín Pero ha salido Es que si no me dan dinero Me voy a vender Las Sejuani Debería arreglar Por Tristana 3 A ver Si quiero perder Podría ser una buena idea La verdad O sea Tristana está guay Ha hecho lo suyo Pero se va a ir a tomar Por el culo ¿Qué hacemos aquí? Doble guantelete ¿No? De hecho Le voy a sacar esto ¿Rusión level 8? ¿Cómo jugamos esto? ¿Cómo jugamos esto? ¿Cómo jugamos esto? Creo que No quiero ni rolear ¿No? O sea Me voy a level up Roleo al 8 ¿Sabes? 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 Sejuani por Nami Se me ha olvidado Que tenía esto Mentira El Healing in Shielding Es buena La verdad Este es bueno Un buen aumento Es buen aumento Nos conformamos O buscamos Buscamos algo Con un gorra A ver Vamos a buscar Algo más Second wine Probablemente mejor Blue battery Nada mal también Pero creo que es Second wine Second wine es demasiado bueno Con magos Ah, nada Esto He troleado Dejando ahí el de esto La verdad No hay más Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? Estamos nivel 8 Con 30 de oro Este se ha pillado Level up Con clear mind Meditation Habría que quitar Ya Esta Tristana La verdad Ponerle ese item Malrice Sacarrice 2 Vamos a rolear ahora Toma Ah, que no tengo astrales Metidos Pensaba que ya tenía Astrales metidos Tío Es que voy a rolear Así que ahora sí Vamos a hacer esto Brother Ni un mago Hermano Ni un Rize Ni un nada A ver Me imagino que Cádiz podría ser bueno Hostia Me acaban de joder La vida A ver Este tío No parece El más fuerte Del mundo A ver Genes Que cuando llevo 10 horas y media Directo Hay momentos Que la concentración Baja It is what it is Es lo que hay Amigos Inevitable Que busca aquí WMR No me parece tan grande Creo que es armadura Tío A ver WMR No está mal Pero es armadura No hay armadura Puta Pues una Warmog Un Sojin Un Arcángel AP y Arcángel Es que WMR Me parece pocho Quiero poner una armadura Voy a hacer Spark Pero quiero Si quiero Arcángel O sea quiero Arcángel Quiero Bueno me entendéis Grideo ítems ¿No? ¿No crees que hay que gridear un poquito esta partida? Estamos 71 de vida Y grideamos para ítems perfectos ¿No? No Porque con Rizeo se ganaba esto Gente Qué pena A ver La verdad es que quiero sacar Todos los magos al 3 Por encima de Magos Y pollas O sea Por encima de Aushin Y su puta madre O sea de Aurelion Y su puta madre Quiero sacar Todos los magos al 3 Quiero un vídeo para Youtube Vale Quizá quiero ganar Nada Vale va Vamos a ir a ganar Vamos a ir a ganar Le voy a poner un solo pistola Mago Y ya Se la voy a tomar por el fuego Es que es un top 1 gratis Tío Adiós Youtube Lo siento gente Quiero mi elo Me quiero meter Para el mundial Me damos espadón Eh espadón Acá hay otro A ver 6 astrales 6 magos Quiero subir de nivel Entonces Me falta la No Me falta la Zoe Zoe por Giant Slayer Sanguinaria Esto es Sojin Sojin aquí me gusta Mucho de hecho De hecho Uff Estoy por quitarle Esto lo quiero dentro En verdad Tengo que subir de nivel ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿A quién le pongo el...? O sea Estoy un top perdido Estoy muy perdido Esto más front lane Sobra un mago Pero qué magoquito Tío Quiero subir de nivel O quiero rolear Que quiero que quiero subir de nivel Y meter una Illaoi Tío Pero también podría ir a por Dice Sanami 3 Y tal Necesito front lane No tengo front lane Soy un poquito trolling La verdad Soy un A little bit trolling Y queríamos una armadura Y no la tenemos Es subir de nivel ¿No? ¿No ves que quizás Si roleo por sí Las tres También está bien Doble cifro Let's go Contra este Contra este Contra este Hostia Lo hemos pillado desnudo Es que no tengo front lane Necesitamos front lane Necesitamos front lane Es que está jugando A Oshin Me acabaste amigo No me he yao ese ¿No? Nico Quiero front lane Sanguinaria en silas No me parece mala Del todo Es front lane Quieras o no Es un escudo Bruiser emblema Ojito Brium 67 Es un economista Nada Pero creo que es esto Por encima de Bruiser Nada Pero esto me da más front lane Que redención Como Bro Creo que es rolear Por si las tres Tío Es que roleo Si las tres Nami tres Sí Y me puede salir El Iyaoi también El otro Tal Tenemos el Céfiro Vale Al menos se come El Céfiro Pero este tío Me revienta Mucha front lane Mucha front lane Mucho daño O se mueren ahí O estamos fuera Estamos muertos Nice Roleamos No por silas Uh Doble Solari Pero si no voy contra asesinos Doble Solari Es in front Incluso Heimer Delante Eso está Bueno amigo Es nueve Yo creo que es rolear Me faltan tres silas Tío Lo saco rapidito Y con silas tres Es que al nueve ¿Qué meto? Meto un Bruiser Pero es que La diferencia de meter un Bruiser Pero sacar silas tres Es enorme Silas tres Me da mucha más Front lane Mucha, mucha más Y después subo al nueve ¿Sabes? Pero cuando haya sacado silas tres Al nueve mete siete magos Me suena la polla Los siete magos Lo que quiero es frontline Tío Lo estoy diciendo La cuestión es si puedo subir al nueve Y sacar silas tres igual Esa es la cuestión Y también sacar nami tres Creo que Quizá puedo subir Y tres astrales Pues es que me da igual Es que no necesito daño Gente Daño voy sobrado Necesito Front lane Daño no importa Necesito front lane Lo que pasa es que Creo que voy tan sobrado Que quizá subo Porque creo que lo puedo sacar Igual subiendo Y también Al subir Tengo más posibilidades De zoe dos Por eso creo que voy a subir Creo que puedo hacer ambas Si me espero una ronda Creo que hago ambas Voy a subir por eso Porque creo que tengo dinero Para ambas Me espero ahora A la siguiente Y la damos Tengo como 60 de oro Por rolear Por zoe dos Y por el otro Es que contra este tío No es una cuestión De front lane No es una cuestión De daño Es una cuestión De que me sobreviva Lo suficiente Laurele Que obviamente Pegar más Tampoco viene mal A ver si pego más Curo más Y tal Pero Puta Al menos ya sabemos Que ese cabrón Se mueve Si saco Dos Meteremos Por ella Hoy Yo creo que Tenemos equipo Y compo De top 1 Para que Cero silas Gente Tampoco No sé contra quién me tocaba, la verdad No he mirado, tío Me he trolleado Mi posicionamiento es horrible Creo que me muero O sea, no me muero Pero he trolleado el posicionamiento Gol Second wind Second wind, brother Qué grande el second wind, chaval La salvada de polla que me acaba de pegar Ah, ya he trolleado por posicionamiento, pero El second wind me salvó la vida Uff, lo maté Y a este también Uff Este tiene nivel 950 de agro, tío Eso me da Zoe 2 Pero hoy creo que Zoe la saco sola Prefiero un ítem Titanica Quizá ahora morirlo Zoe la debería sacar, tío O sea, estoy roleando al 9 Ya hace la vida Le quiero quitar... Nada, le pongo la titánica De hecho a este ¿Dónde están los silas, gente? Bueno, el posicionamiento Es mejorable Meter bardo Estaría bien, ¿no? Pero, claro Quito un astral Creo que quito Vladimir Sin silas 3 perdemos Necesitamos frontline, tío Va a ser top 2 Por no haber roleado al 8 Por silas Os lo digo, en serio Buah, es que estos silencio Vladimir Son buenas Era rolear por silas 100%, gente ¿De qué en cojones Le pones esto? Al menos no me va a dar el shroud esta vez Pero bueno Que sepáis que habéis perdido la partida Que era rolear al 8 100% Con silas 3 Esto yo creo que lo gano Una chance más Ni un silas, brother Claro, os digo He considerado que podía salir el silas igual Pero no O sea, debería haber salido igual Con todo lo que hemos roleado No hemos sacado ni un silas Con 70, 80 de oro Entonces Ni tampoco un zoe 2 Entonces En verdad no es culpa vuestra El RNG no está de nuestro lado Ahora mismo, la verdad Cambiamos itens de silas Y le ponemos Nada, es que estos itens ya son buenos Puedo reforjar Si no Puedo Puta Hijo de la vida Es que va muy gordo Este tío Va a good mode Va a good mode Tío Soy dos Soy dos Soy dos Difference Nice Uff 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 Que rico Que rico Espero las disculpas al chat Nah Honestamente Creo que era rolear al 8 Creo que era sacarse las 3 al 8 Que tenga un 5% más Y luego subir Y hubiese acabado subiendo igual Pero Agende T